Este es mi trabajo de los sentidos y sus órganos sensoriales. Aquí tenemos la vista y su órgano vendería siendo los ojos. Aquí tenemos el oído y su órgano vendería siendo la oreja. Aquí tenemos el olfato y su órgano vendería siendo la nariz. Aquí tenemos el tacto y su órgano vendería siendo la piel. Aquí tenemos el gusto y su órgano vendería siendo la lengua.